El alcalde de Mestanza, Santiago Buendía, fue entrevistado por Roberto García Minguillán en los estudios de Onda Cero, puertollano. Buendía repasó los proyectos que tiene pendiente para la localidad en lo que resta de legislatura. Es un diario el trabajo que tiene el ayuntamiento con todo lo que conlleva sacar adelante muchos proyectos y muchas ideas. Estos dos años en esta legislatura nos ha quitado mucho tiempo, muchas cosas que no hemos podido hacer. Y bueno, ya en la recta final, en este año, pues sí, tengo muchísimo trabajo. Quiero llevar adelante, a ver si puedo acabar, todo lo que es el proyecto de desarrollo local que en marzo del 16 lleve al CEDER. Y bueno, ahí estoy acabando de llevar proyectos bien de obras, bien de calles y otros proyectos turísticos, que es donde más me he volcado en esta legislatura. Bueno, en esta legislatura quitando los dos años de pandemia. Estamos con otra serie de proyectos. Hace poco he estado en Sevilla, en Confederación, con el tema de la navegabilidad del Pantano Montoro. He llevado allí una serie de propuestas, lo que decía la navegabilidad, en el río Robledillo, pues hacer sus pantanos en el recorrido, porque en el Robledillo hay unos kilómetros de río que pueden ser adaptados para el baño, si es posible. Y luego también he llevado el proyecto, vamos, he llevado la idea a Sevilla de hacer en la hoz del Jándula, pues un camino del rey, como lo hay en otro sitio, para hacer una ruta a CEDER y Tema. Es muy interesante en la zona de policía y demás. Y bueno, la contestación que me he traído de Sevilla es un proyecto que hemos de ejecutar, que son proyectos de gran envergadura, con un gran argumentario que ha de llevar para poder dar el visto bueno y que lo han de hacer, pues eso, unos técnicos, que bueno, me recomiendan dar un sin ir más lejos que diputación, en las diputaciones, en ello podían trabajar. La actualidad del municipio pasa por las ferias y fiestas en honor de San Pantaleón, que tendrán su primer evento programado para este sábado 23 de julio. Este año, como pillaba el día 24 al 29, que es de domingo a viernes, pues el ayuntamiento vio, bueno, la oportunidad de decirles a los feriantes que vienen de toda la vida, los hermanos García o Mariano el de los Pollos, que es por decirte que desde chiquitillos son vecinos en estos días, se habló con ellos para si querían venir ese viernes 22, para funcionar el sábado 23, y se pueden ir el día 30, 31 y demás, y así lo van a hacer. Entonces, claro, ha habido que distribuir el presupuesto de fiesta para tantos días, y empezaremos el sábado, pues con la colaboración, que es ahora, bueno, lleva ya muchos años la Peña Barcelonista de Mestanza. Es decir, este sábado, que la gente lo sepa, comenzamos. Comenzamos el sábado 23, ya la Peña Barcelonista, en colaboración con el ayuntamiento, van a rendir homenaje a don Miguel Martín Gavillero. Don Miguel Martín Gavillero era alcalde de Mestanza, fue alcalde de Mestanza, pero contribuyó a dar conocimiento de la historia de Mestanza. Ha escrito varios libros, y bueno, en esta pandemia se nos fue, y bueno, un rendido homenaje. Se hacía, todas las fiestas de San Pantaleón, un partido entre veteranos y jóvenes y tal. Entonces, este año lo que se va a hacer es ya nombrarlo Trofeo Miguel Martín Gavillero.